Sigo concentrado aquí, no sé absolutamente nada y prefiero concentrarme en la selección y terminar bien aquí. Cristian, una unidad contundente y le da confianza y seguridad para los que vienen en un torneo tan corto, ¿verdad? Sí, yo creo que fue un buen partido. Tácticamente jugamos bien, técnicamente tuvimos ese día de juego piquería propia. La plasmamos en cancha y con goles. Al final eso es lo que quería el pueblo Tico y lo estamos haciendo. Cristian, ¿qué se puede mejorar de cara al próximo partido? Hay muchísimas cosas. Yo creo que llegamos varias veces, pero a veces tenemos que conquistar, tenerseleguirle y con la misma idea porque el primer tiempo ganamos 3-0. Yo creo que el segundo tiempo bajamos un poco el ritmo, pero tenemos que seguir igual, tenemos que seguir igual porque esos partidos nos pueden ayudar muchísimo para ganar una buena puntualidad de goles. Entonces yo creo que al final seguir con la misma intensidad. Yo creo que bajamos un poquito, nos preocupa un poco, igual hay que medir si hay un partido también pronto. Pero yo creo que ese tipo de detalles se puede... Bueno, nos vemos, mamá. Igual, eso nada más. Muchas gracias, Cristian.